¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un arma para uno más! ¡Ok, un amonto menos! ¡Estruye sus patas! ¡Y sube a bordo! ¡Qué te busques el reactor! ¡Dale las articulaciones, jefe! ¡Ya! ¡Muy carajo! ¡Sí, señor! ¡Yo conduzco! ¡No! 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 El flintaje trasero parece vulnerable. Dispara ahí. Dale las articulaciones, jefe. Destruye sus patas y sube a bordo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Astén la mira! ¡Atrícame! ¡Dale las articulaciones, jefe! ¡Muere! 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 ¡No lo puedes! ¡Toma eso, señor! ¡Destruye sus patas y sube a bordo! ¡No lo muevas mucho! ¡Ya los tengo! Ok, la verdad. El blindaje trasero parece vulnerable. ¡Dispara ahí! ¡Mírate! ¡Si ni siquiera tengo que apuntar! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ahora te sigo gustando! ¡F! ¡Busca ese reactor! ¡Abrí el probable de ser amor ! ¡Nos vemos por la esperanza de que más de nuestros gobernadores sigan! ¡Qué desgaciцо! Ese turno a esos canarias herejes y a sus aliados demonios, fuimos los únicos en cruzar. ¡Suscríbete al canal! No está mal, Spartan. He visto la explosión desde la órbita. La flota de verdad es historia. Ahora encuentren dónde se esconde ese buscero, para que le ponga la bota en sus encías. Pronto lo sabremos, Capitán. ¡Infantaría la torre! ¡Aplástanlos! ¡Es el demonio! ¡Todos! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Van a matar! ¡Gracias! 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 ¡Lo de nosotros acabará contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo eliminaste! ¡Gracias! 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 ¡¿Qué pasa! Parece que he tocado un circuito. ¡Bien! déjame echar un vistazo. ¡Aha! ¡Oráculo! ¿Eseri русano me pico! No quería causarte ninguna contra... Curiosa manera de demostrarlo... ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!